A veces usted hace una cosa, hay uno que siempre tiene envidia de lo que usted está haciendo, porque siempre parece uno más malo. Usted está haciendo lo que decía, no, usted no quiere necesitar eso, siempre quiere la vida de uno. Cuando hablamos de migración, mentalmente nos vamos hacia el extranjero, especialmente a ese país que tú tanto has soñado, o el cual tú deseas vivir, por siempre, sea para ir y trabajar y ahorrar mucho dinero allí, entre otros. Pero en este caso vamos a presentarle la vida de un nacionalistiano aquí, que es amigo nuestro, y nos va a contar cuál ha sido su experiencia viviendo aquí en la República Dominicana. Recuerde que esto es Sembrando y Cosechando en República Dominicana con Isidro Gil, donde hacemos entrevistas, hacemos reportajes de lugares turísticos, sembrando, cosechando, todo lo que tiene que ver con la naturaleza que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que continúa con nosotros, dale like a este video, compártelo para que siga creciendo nuestro canal, con nuestro contenido, y más personas puedan adquirir de los conocimientos y estas historias que son tan interesantes para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias, y aquí le presentamos esta historia. Bien mi gente, con usted aquí, un viejo amigo, amigo mío, oye, amigo mío ese hombre, de verdad, dígame, cuál es el nombre, ahí le dicen Lico aquí, todo el mundo, Lico, verdad que sí, el nombre es correcto suyo, cuál es? Elia Sen Yan. Eli Sen Yan, a комп Rajoyin. ¿Sabes como elia Sen, en español? leader el smts en español, creo que conozco mucha gente que se llama, a apellido Yan o ¿cuántos años usted tiene viviendo aquí en el Domingo? aquí en el 98, o sea que usted es dominicano hoy aquí, estamos hablando de uno de unos veinticinco años más o menos verdad que si? y que usted trabaja aquí? yo trabaja antes, yo trabaja en fin, el primero que entró aquí, yo trabaja aquí la vendeñando vaca o vendeñando vaca? yo duré tres años después lo dejé, lo coge para que ya estén haciendo yogur después de hacer yogur, tu sabes hacer yogur? si, oye, hace buenísimo, me encanta el yogur mi gente después de hacer yogur, yo decía no, yo no voy a seguir ese trabajo, me coge de cortis porque no le gustó el yogur? el yogur es más bueno beberse, pero no deja dinero entonces que pasa? no, deja dinero porque el agua es caliente, cuando tiene que enfriar y como se hace yogur? tu pones leche de aceite, después tu la enfrías, cuando llega el 42, no tiene una vaina para medir cuando llega el 42, tu la coitas mañana, tu voy a batearlo con una paleta, tu le dices tu lo que hace yogur tu haces la plaza que tu quieres, si es que tu quieres de fresa, blanca, tu lo haces como que tu quieres ah, usted es un experto, me va a dar la técnica luego para ya no estar, ya se llego allá a mi casa porque allá cerca de mi casa hay dos fábricas de queso pero también venden leche, la leche que usted quiera hasta una barriga de leche le venden a usted, usted tiene ese poste aquí en Dominicana? si, yo soy casado y sus hijos aquí tienen también? no, yo nada más tengo uno está ahí usted tiene uno solo y viven aquí? si y de aquí usted le manda su dinero? si, le manda envío para el hijo que estoy historiando que usted trabaja aquí en Dominicano? en construcción construcción y cual ha sido su experiencia viviendo aquí en la República Dominicana? bueno, en la situación como que está ahora mismo, está un poco mejor que allá porque como que allá hay poco de seguridad un poco, poco de seguridad por eso mismo que uno aquí, yo creo que es mucho le digo si, un poco mejor, un poco no es mucho, no allá como que hay poco de seguridad gracias, a veces usted hace una cosa, hay uno que siempre tiene envidia de lo que usted está haciendo porque siempre parece uno más malo, usted está haciendo eso, no, usted no puede necesitar eso siempre quiere adquirir la vida de uno, pues somos aquí, aún no estamos como un poco mejor una pregunta me han dicho otros, con pueblanos suyos, como que ellos prefieren juntarse con dominicanos que con artianos usted dice lo mismo? no, porque mira lo que pasa aquí, yo no puedo decir eso, porque yo vendo muchas cosas a veces tú juntas con dominicanos, si tú estás en lega de aquí, si un día las recoges a usted, tú vas a tener que dejar a los hijos está? sí pero si tú juntas con los haitianos, si las recoges a los dos, como que un día tienes esperanza de juntar y vas a tener a los hijos sí, pero me refiero es a tener amigos, eso sí usted prefiere amigos dominicanos que artianos no, a dominicanos no, yo tengo muchos amigos, pero amigo lo soy, amigo mío, mira yo tengo como amigo mío sí, pero yo, mira, yo me refiero es, hay artianos que me han dicho a mí, yo prefiero convivir, compartir con los dominicanos y no con artianos, algunos me han dicho eso no sé por qué yo lo hice, es para que ellos se portan mal entre ellos mismos, alguno de ellos, no todos porque la mayoría de los haitianos yo conozco, se llevan bien y son amigos míos no, mira lo que pasa, tú me tienes un diferente de vivir ok entonces, eh, su experiencia aquí en República Dominicana ha sido buena, si ha ido bien aquí sí, estoy bien, estoy bien sí y trabaja construcción sí, siempre pero qué tipo, porque la construcción es algo amplio que usted se va a hacer yo pego, bro, los pañetas los ocho de piso ya, ya, ya y usted ha pasado hambre alguna vez aquí en este país no no gracias a Dios, yo siempre consigo la comida y, y siempre tiene trabajo aquí siempre usted siempre tiene trabajo siempre tiene trabajo incluso más que muchos dominicanos porque hay dominicanos, mi gente, que nunca salgan trabajo yo creo que aquí hay dominicanos, amigo que salen a trabajar a buscar trabajo yo creo que ellos hacen ayuno y oración para que no, para no encontrarlos sí porque hay mayoría hay mayoría cuando usted no está trabajando yo quiero que tú me ayudas a conseguir un trabajo cuando va para ir trabajo a primera vez, no quiere volver no quiere volver no quiere volver ah, pues se lo mantienen, parece sí, hay mucha gente que son ociosos, mi gente son araganes y le buscan trabajo yo mismo se me ha dado un poco de dificultad que hay gente que me dicen, si quiero que me recomienden a una persona para hacer trabajo bueno eso está feo porque yo les recomendé varias personas alguna alguna gente y lamentablemente me quedaron mal y bueno se me quedó al otro día no como que no dan para eso entonces en cuanto lo que es el pago yo sé que mucha gente dice no que tienen manos de obra artiana porque pagan baratos y entre otros a usted como usted echa los días bueno los días yo echa los días a dos mil pesos a dos mil pesos porque usted usted pega a usted completo sí usted no es gente que de ligadera aunque se tienen que hacer usted lo hace sí lo liga pero entonces cuando se habla de dos mil pesos por el día mi gente no es cualquier cosa no aquí en Dominicana no porque un ayudante ¿qué cobra un ayudante? el ayudante está cuelando mil trescientos pesos no cuatrocientos pesos estamos en la zona norte de República Dominicana un ayudante dice que cuesta mil trescientos pesos ¿qué es lo que hace el ayudante? ligar ligar el cemento cargando bloc cargando bloc cargando mezcla y hacerla también si porque ya usted hace el papel de maestro o constructor usted no es el ayudante no aunque si tiene que hacerlo lo hace también si tiene que hacer ayudante lo hace porque cuando uno está en su país si uno tiene que comer si tú vayas un día hasta cuatro mil pesos tú lo hayas hecho ¿la mayoría de su familia está allá en este? si toda la familia está allá mi papá mi mamá y usted le manda algo a ellos si yo siempre mando siempre le mando algo y ahora llega el diciembre tiene que mandar a todos a todos debe mandarle llegó Santa Claus allá la familia entera ya vayan a la casa de envío si porque obligan tiene que mandar a su mamá porque fue que usted la cuidó si tú sabes qué uno de los secretos que tiene el ser humano si tú ayudas a tu mamá mira tú no vas a mendigar jamás como él ayuda a su madre usted la ayuda siempre ¿verdad? si ¿cara qué tiempo usted le manda dinero? no a veces cuánto yo no tengo yo mando a cada dos o tres meses pero si yo tengo que un mes mes y medio yo tengo que mandar el hijo mío para ver que yo lo mande el hijo mío por ejemplo si yo manda diez mil pesos dice dale el hijo mío cinco mil pesos coge cinco mil pesos para el que ayuda a su madre y a su padre mira la vida se le alarga y Dios se lo da hasta en salud mi gente yo siempre estaba con esa persona y entonces usted manda allá cada tres meses dinero si usted tiene su casa allá allá si pero usted la construyó viviendo allá o viviendo aquí no cuánto dice la casa yo no estaba entrando aquí ok donde usted vive usted vive en casa rentada o es suya la propiedad aquí si casa rentada casa rentada bien entonces Lico en Haití ahora mismo hay una situación caótica ya no se si usted ha visto problemas de un río de un canal la situación de las bandas eh que usted opina de eso como usted a usted le desea pena a veces le da pena escuchar eso de su página está sino porque a veces uno como que uno tiene su familia para allá si uno siempre está pensando con lo que está pasando la situación ahora mismo porque ese día va a abrir mañana cuando llega el día de mañana vuelve a cambiar la otra fecha porque yo no veía la situación como que se puede dar ni que va a llegar si porque yo vi que el presidente dominicano abrió la frontera pero entonces ellos la tienen cerrada como como vi como un candado pegado en una cadena porque mira porque dice que quiero cerrar la frontera la puerta está cerrada como que hay gobierno dice que lo tiene toda la visada bloquea todo bloqueado usted tiene visada aquí lo recoge usted puede tener un papel aquí lo agarra lo recoge ellos dice hasta que hay gobierno no arregla todo eso no se va a venir ok entonces eso es lo que ellos están exigiendo y más comienzo para que entrar a comprar y que no puede se quema para adelante ok no puede entrar ni un agua para recoger yo dije que así no se va a vivir ahí es que este el problema sí de parte de ellos y hay otro problema también que es el río que ha traído muchos inconvenientes ese río que trae todo yo creo que el problema más grande viene de ahí del río como de aquel lado no hay humildad entonces yo voy a resistirme un poco yo creo que el estado dominicano eso es lo que está haciendo resistiéndose un poco ya que ellos sienten o sentimos que le están quitando un pedazo o una propiedad de aquí y ese río había un trato de hecho hace muchos años de que no se puede tocar que es río de los dos países pero aún así ellos quieren deviarlo supuestamente para sembrar pero creo que ya eso es una campaña política política que tiene el ti o algunos políticos de allá porque la masa pobre no le interesa mucho no el pobre trata de sobrevivir buscando su comida que la mayoría son pobres allá y tratan de ver que ellos pueden comer a diario por ahí otro que los ricos que se quieren hacer mucho más ricos más multimillonarios no los ricos no importa porque entonces ¿quién mantiene la banda allá? porque ellos no trabajan no allá como es que esto es lo más grande que no mantiene la banda porque un poco antes que tuvieron pobres para comprar una un arma que es costar 10 mil dólares no y ahí la banda lo tiene la banda lo tiene mejor y hay más fuego que la policía sí allá sí porque yo creo que según yo estaba investigando en Haití yo creo que había en todo el país todo el territorio nacional cinco mil policías y de los cinco mil policías yo estaba leyendo el periódico que hace unos quince días renunciaron ochocientos o sea que son cuatro mil y pico de policía allí porque el policía que está allá o se somete a las bandas o tú eres de nosotros o no lo eres algunos mejor policías serios de Haití prefieren renunciar renunciar porque oye o trabajo para la policía nacional de Haití o trabajo para las bandas entonces ellos prefieren renunciar entonces yo no sé qué irá a pasar en Haití porque creo que la comunidad haitiana debería de apretarse los pantalones en ese sentido y ver cómo acaba con eso que en vez de que sea llamada la casa del terror ahora mismo que Haití pueda crecer que pueda levantarse y buscar mucho más de Dios usted cree en diólico claro que sí porque Dios es el mejor Dios es el mejor por todos lados por toda la vida Dios es el mejor es un Dios verdadero tú oye una gente de que no yo hace lo hace pero Dios es el primero yo tengo conocimiento de que en Haití hay mucha gente que sirven a Dios aunque la mayoría no hay muchos que no creen prefieren hay muchos que no creen prefieren el otro Dios ¿cómo le llaman al otro Dios? el brujo sí el brujo pues ya papabocó ¿qué le llaman? papabocó y ese es el Dios de ellos y no sé en qué se basa ellos para creer en esa teoría ficticia porque es ficticia solamente un Dios verdadero que es nuestro Padre celestial Jehová Dios entonces usted cree en Dios eh le gustaría traer a sus hijos en un futuro aquí a su hijo en este caso que es uno no porque Dios lo quiere traer la primera vez la mamá de ella no quise no quise es de que mejor es que estudiar ya mejor porque allá está estudiando está estudiando inglés para leer todo está en un colegio sí está en un colegio privado ¿cuánto pago en un colegio? yo pago quince mil pesos quince mil quince mil pesos por el año o sea que viene siendo uno mil ciento cincuenta pesos eh mensual mil ciento cincuenta porque en Haití la educación no es gratis mi gente en Haití la educación no es gratis y tú dirías ¿y quién le paga a los profesores? los profesores cobran de lo que los estudiantes o los padres de los estudiantes aportan sí más de un sesenta por ciento un sesenta y cinco por ciento no tiene derecho a la educación en Haití ahora ese treinta y cinco por ciento en Haití que logra terminar el bachillerato sale hablando cuatro idiomas los haitianos que salen de salen bien preparados inglés francés español e inglés son cuatro idiomas que ellos salen hablando de allí de Haití lo único es que la gran minoría porque el estado dominicano no le pagan ningún personal a nadie por vía de educación y es por eso que Haití se ha quedado en el sótano es uno de los países más pobres mi gente de de aquí de esta zona entonces se puede crecer sin educación no se puede crecer entonces muchas veces lo que los riquitos de allá o los ricos de Haití tienen que sacar la familia de ellos a Estados Unidos vienen aquí a República Dominicana a estudiar porque yo me tope con muchos haitianos en la universidad donde yo estaba y ellos eran buenos estudiantes los padres desde allá le mandaban el dinero y pagaban su universidad pagaban su apartamento casa aquí en el país y le iba totalmente bien incluso algunos de ellos buscaban un buen empleo aquí porque son gente bien civilizado en la parte alta eh de allá de de Haití entonces hace mucho dinero para un haitiano pagar allá y por eso imagínese decía yo en el video anterior que muchos de ellos se ven en la necesidad de comer tierra lodo ese barro hacen galletas de tierra con sal porque eh tienen que tratar de por lo menos sobrevivir y de esa forma ya lo hacen eh no me imagino comiendo eso mi gente eh le damos gracias a Dios porque estamos en un país que por lo menos aquí es que pase más hambre eh comen por lo menos una vez seis días en este país eh Lico entonces usted eh le gustaría ver en un futuro a su familia vivir aquí si es posible si es posible si es posible no a lo mejor este este problema se soluciona pronto y ya puedan regularizar pero recuerda que mientras hayan personas que están pensando por despecho eh pensando en un pasado que quizás pasó entre otros países entonces así no se va a crecer no mientras los brutos como dicen las personas no letradas o las personas los dueños de banda lo que van a siempre a llamar es a la violencia no al orden ni la paz digo yo no se va a cambiar entonces no puede haber paz en ti ni un orden mientras las bandas sea lo que están llevando el control de todo la policía los políticos todos están por debajo de ellos así y eso que alguien me dijo en esta entrevista como que esas bandas lo mantienen son los mismos políticos eso mismo es la misma que lo mantienen porque la misma policía complicó la misma la misma sí mataron al presidente de Haití ya hace como dos años ¿verdad? no han puesto otro presidente ¿por qué? no todavía porque de que ahora el ministro que está ahí ahora de que el febrero el 7 de febrero él va a tener que renunciar para ver la revisión va a tener que renunciar sí y si él no renuncia es que lo vaya a buscar en la misma casa porque él tiene que renunciar porque él está haciendo una pay pay no no está creando problemas él mismo está manteniendo la banda sí él lo está manteniendo y más que el cómplice de la muerte del presidente el cómplice sí una pregunta de la muerte del presidente hay alguien preso de esa gente que lo asesinaron lo agarraron 8 8 8 ¿es posible que esos están gente inocente cuando vienen a ver? no, ellos no porque ellos lo agarraron primero y decían mira lo que estaban mira donde estaban y tú les habías faltado pero eran altiamos altiamos al principio decían no, que eran de lenguas de españoles bueno los mexicanos involucrados allí después dijeron que eran colombianos pero mentira todos los colombianos estaban también colombianos había unos especialistas allí sí porque ustedes no había necesidad porque todos estaban compuestos si usted que de aquí tú vayas una cosa allí tienes que tener uno sí tiene que haber cómplices con cabecillos allí sí tiene que haber cómplices allí incluso la misma señora esposa de él la sacaron a creo que fue en ese momento a Miami que estaba estaba herida estaba muriendo y yo creo que no le hicieron nada a ella no, la mujer estaba ahí con ella sí pero a ella no le hicieron nada lo meto con un tiro nada más que le damos pero no lo mató bien que ahora hasta en Madrid estaba el cumpleaños entonces te decía Lico que mientras las bandas estén administrando los bienes del estado allá porque aún los políticos de allá eh muchos de ellos son son parte de la banda porque si tú me pagas a mí como jefe de una banda sea por sobornos sea para que te proteja a ti de una u otra forma entonces están involucrados están en el mismo vínculo lo veo yo así de esa parte así entonces a ti Dios tendrá misericordia de ellos mi gente porque es que mientras las bandas estén eh llevando y aportando quitando y haciendo y deshaciendo decía la mamá mía en aquel lugar pues entonces no va a haber crecimiento no no el ladrón no puede quitar los ladrones al contrario puede fortalecerlo para que para la policía cambiar todo completo poner policía nueva así puede cambiar si vuelve a dejar lo mismo que está va a ver lo mismo otra vez bueno yo tengo la esperanza que en Haití pongan un presidente pronto y pueda arreglar las situaciones allí y de esa forma pueda levantarse Haití puede hay países que se han levantado y han crecido han crecido hubo un país eh como eh Israel que en 100 años por ahí logró una riqueza que no todo el mundo no todos los países lo tienen porque ellos se pusieron a una pero solamente se hace confiando en Dios así es ahí es si confían en Dios Dios le va a ayudar pues muchas gracias mi gente recuerden suscribirse a este canal Sembrando y cosechando en República Dominicana con Isidro Gil y verás más historias como esta verás más videos de siembra y de cosecha muchas gracias gracias Elito ok web ¡Gracias!